¿Qué es el ambiente de la orenerquía? El ambiente de la orenerquía es muy frágil. Tenemos mucha biodiversidad, pero en cantidades pequeñas. Y es supremamente importante que tenemos una planeación útil y colaborativa entre predios, entre industrias, campesinos y el público en general, para que la próxima generación todavía tenga un ambiente para disfrutar. Estamos al borde de un desastre en todo el mundo, no solamente la orenerquía, sino tenemos actividades relevantes del cuido del ambiente y que hay maneras proactivas de solucionar problemas grandes. Por ejemplo, la siembra de árboles nativos en grandes cantidades para crear bosques biodiversos y aprovechables por las comunidades locales. Yo creo que todo el sector ambiental tiene muy claro la importancia de lo que estamos haciendo. Es importante para el público entender que no son solamente animales que están en peligro de extinción, o vulnerables o amenazadas. También hay árboles. En la orenerquía, por ejemplo, hay seis especies en la lista roja de árboles en peligro. Es entonces extremadamente importante que tengamos una planeación amplia, colaborativa entre todos para tener objetivos a largo plazo que son útiles y que de verdad hagan una contribución a la lucha contra el cambio climático. Yo creo que es muy importante que la academia y todas las estudiantes también tienen una formación que es más actualizada. Mencioné, por ejemplo, que hay ingenieros saliendo de los programas de florestería, de la economía, que tienen cinco años de formación pero no saben cómo hacer una pila de compostaje. Esto no puede ser. Necesitamos pensar en la producción sostenible y no solamente en los tres productos tradicionales que son manzantos, árboles introducidos y agroquímicos. Debemos tener una visión mucho más amplia, mucho más cuidadosa del ambiente y mucho más útil a la nueva industria porque los nuevos productores sí quieren cuidar el ambiente y necesitan personas que tienen una formación más relevante a las necesidades del futuro. La Fundación Cataruban, que tiene un proyecto muy chévere en Casanare con la cuida de bosques en predios con acuerdos de conservación y también la Fundación Palmita fue presente hoy y ellos están haciendo un trabajo bien amplio con las comunidades en temas de viveros, de árboles nativos y la cuida de hormigueros y otros animales. Entonces me alegra tener a esta gente presente. Es muy importante. También estamos trabajando con la asociación colombo-francesa, Colifri. Y de verdad yo llegué acá gracias a ellos porque soy de Puerto Carreño, pero Colifri está trabajando en Orinoquía para solucionar muchos de los retos que tenemos en común en toda la región. Y Unitrópico, por ejemplo, también tiene un convenio con Colifri. Y entonces ellos fueron como un patrocinador del evento hoy. Y me parece muy importante su participación en todos estos tipos de actividades. Yo me encanta la Orinoquía porque es una región donde es posible hacer forestería en gran escala. En muchas partes del mundo no es posible por los costos de terreno, por otros factores. Todavía tenemos una oportunidad supremamente grande en la Orinoquía. Hacer cosas en escala grandes, con un pensamiento grande. Y entonces estoy acá porque es la oportunidad. Es una región de oportunidades y la forestería es una de las más maravillosas de todas. Gracias.